¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo, por fin, mi 11 favoritos, el 11 favoritos de Alberto Yogo. ¡Vamos a verlo! Bien, esta es una sección que os gusta, que me reclamáis, que hateáis bastante. Cuando hay alguien que viene por aquí y no deja el 11 que os gustaría, pues también le dais caña, le dais cera, pero bueno, ya me gusta. Eso denota que tenéis pasión y eso siempre es algo positivo. Por aquí ha pasado Borja Iglesias, Carlos Soler, Álvaro Benito, Miguel Quintana, Juana Roita, Guille Gled, Diego Campoy, Curro Torres, Enrique Ballester, pues mucha gente, muchas celebridades del mundo del balompié en sus distintas verletas. Hoy os traigo mi 11, gente que se ha quedado fuera y que me quema el corazón de no haberle incluido en este 11 favoritos de Alberto Yogo. Bueno, Nuan Kukanu, el futbolista nigeriano, un jugador sensacional, con una calidad extra que jugaba a uno por hora, pero su cerebro iba a 200. Tuvo esos problemas cardíacos que nos hicieron a todos tambalearnos, pero era un calentazo impresionante y un jugador que siempre me ha encantado. También me ha encantado Marco Van Basten, que era un rematador experto, un futbolista impresionante. De hecho, por aquí tengo su camiseta, aquí está la de Marco Van Basten, esa Holanda de finales de los 80 y principios de los 90. Eso era una auténtica gozada. Así que Van Basten también me ha gustado, junto con esa generación de Gullit, esa generación de Rijka, esa generación impresionante. La verdad es que chapo por ellos porque me hacían disfrutar muchísimo, cuando era todavía casi un bebé, casi un niño. Guti siempre ha sido un futbolista que me ha encantado. Ha sido un jugador de un talento impresionante, de un talento desbordante. Si todo el mundo dice, bueno, si tuviera otra cabeza, pues si tuviera otra cabeza no sería Guti. Si tuviera otra cabeza, si tuviera otra mentalidad, nunca hubiera hecho ese pase de espuela en Riazor para Karim Benzema. Es decir, ese tipo de jugadores tienen otra manera de pensar, otra manera de actuar y sobre todo tienen un punto de creatividad muy desarrollado, que el resto de los mortales seguramente no entendemos. Karim Benzema, evidentemente, es otro futbolista que a mí me encanta y que siempre me ha encantado y que he defendido a capa y espada y podía haber estado tranquilamente en este once favoritos. Aunque lastimosamente no entran todos. Ronaldinho Gaucho, evidentemente también, un futbolista superlativo. Un jugador que a mí en su momento era el único jugador que a mí me levantaba del sofá. Con esos, recuerdo, goles de falta impresionantes, cómo se metía entre los rivales. Sobre todo porque hacía cosas que nadie esperaba. Y porque jugaba para divertirse y para divertir a la gente. Y eso es, para mí, es la esencia del fútbol. Y además, siempre orientado a ganar cosas, a ganar títulos y con un carácter competitivo brutal también. Y, bueno, pues sumar la cabeza. Pues, bueno, esa es la cabeza que tiene. No se puede separar, digamos, la mentalidad del jugador. Pues cada uno demuestra lo que tiene. Ese punto de creatividad siempre está ahí. Y, pues, va dentro del pack del futbolista. No se pueden dividir. Y hay uno muy desconocido que es Raminford Kalaba. Es un jugador zambiano de Tupu y San Masebe. Ya es muy veterano. Tiene 35 años. Es un jugador que siempre me ha gustado. Nunca ha estado en el foco porque ha jugado prácticamente toda su carrera en equipos africanos. Pero es un jugador impresionante. Y la verdad es que en esa Copa de África de Zambia en 2012 y en las participaciones que ha tenido los chipolopolos, las balas de cobre en distintos torneos africanos, siempre me ha gustado la figura de Raminford Kalaba. Dicho esto, vamos al turrón. ¿De acuerdo? A los jugadores. A mi once favorito. ¿De acuerdo? He podido haber sido un poco más populista. Podría haber sido un poco más, pues no lo sé, facilón. Atrás sí que es más fácilón que adelante, pero yo os quiero poner jugadores que a mí me han tocado, por lo que sea, les he seguido con muchísimo interés. Tommy Encono, bajo los palos. Evidentemente, Tommy Encono. Tengo una historia muy bonita con él, que es que cuando él jugó en el Sabadell y yo jugaba en el Benjamín del Sabadell, nosotros jugábamos los sábados muy tempranos, a las nueve o algo así. Y cuando acabamos nuestro partido, yo me duchaba muy rápido y me iba rápidamente a la nueva crevuelta para ir a ver a Tommy Encono y darle la mano a Tommy Encono. No era mi ritual de los sábados. Jugar mi partido de niños, ducharme rápido y bajar a la puerta de la crevuelta para ver si Tommy Encono me daba la mano. Tuve la fortuna, después de entablar una relación con él, de conocidos, incluso en la presentación de mi libro que tenéis aquí, de Indomable, él vino como invitado junto a Axel Torres y Lagunas. Por lo tanto, Tommy Encono, leyendaza impresionante. Y es el primer jugador del que yo tengo recuerdo que ha estado muy cerca mío. Es decir, el primero que yo recuerdo tener relación con él es Tommy Encono, así que por eso le incluyo en esta sección y porque además era un porterazo mítico, pantalón largo, la inspiración de Gigi Buffon, como el propio portero italiano dijo, del arquero Camerunes. Laterales no es nada nuevo. Para mí los dos mejores del mundo, los dos mejores que yo he visto y no sé si veremos algo parecido a esto. Dani Alves, claramente, desde su etapa en Sevilla, flaco, orejas para afuera, brackets, pero el tío iba a 200 por hora. Era agresivo, tiraba la línea, llegaba a línea de fondo, tiraba paredes, disparaba puertas, tiraba las faltas. Era prácticamente el motor del equipo, era un centrocampista más, pero un centrocampista que era creativo, destructor, posicional. Me encantaba Dani Alves y evidentemente cuando fue al Barça, pues el salto de nivel ya todavía más alto, para irse a la Champions, para competir, el futbolista con más títulos en la historia del fútbol en activo, así que Dani Alves, pues evidentemente tiene que estar en este once. Y al otro lado me voy a Marcelo. Sé que no son muy random, sé que son bastante mainstream, pero es que así lo siento. Es que lo que yo he visto de Marcelo no se lo he visto a nadie más. Y es que Alves y Marcelo son laterales, pero por ponerles una etiqueta de algo, porque han sido futbolistas totales, que han llegado a línea de fondo, que han tirado a la pared, que han tirado el recorte, que han marcado goles, que han puesto centros, que han intervenido en acciones muy puntuales de los partidos. Un punto de distintos en cuanto a competitividad e intensidad defensiva. Así que es verdad que Alves, aunque se la achacó en su última etapa en el Barça, en la primera etapa, que le costaba cerrar el segundo palo en centros, que es cierto, pero Alves sí que tiene una intensidad y tiene una competitividad y tiene una facilidad para ir a los duelos, digamos, que sí que ha destacado, a pesar de que quizá ha tenido alguna laguna después. Con respecto a Marcelo, quizá no tanta intensidad, sí, pero un jugador con una calidad impresionante y con el fútbol en la cabeza. Así que Marcelo y Alves son mis laterales. Pareja de centrales, Terry y Nesta. Nesta, porque era ver la Champions League, ver a Nesta y decir, espectacular. O sea, ese porte, esa clase, esa precisión quirúrgica para ir al cruce. Eso es lo que más me gustaba de Nesta, cómo calculaba los timings, cómo calculaba las velocidades, las distancias para ir al cruce de manera limpia y después sacar el balón. Un central que ha sido una referencia para muchos defensas, incluso en la actualidad. Cuando preguntas a muchos defensas que juegan hoy en día te dicen, pues te pueden hablar de Maldini, te pueden hablar de Nesta, te pueden hablar de Sergio Ramos, por ejemplo, o de Fernando Hierro antiguamente, o de Puyol o de Piqué, pero Nesta sale mucho por esa limpieza en todos sus actos y sobre todo por esa precisión que parecía que estaba todo al milímetro, que estaba todo bien medido para llegar a ese cruce en el momento exacto. Y John Terry me impresionaba mucho la contundencia de John Terry. Un tío grande, capitán del Chelsea, un tipo muy contundente en sus acciones, para mí muy dominante y ese primer defensor que yo, la palabra dominante, la asocio a él por esa capacidad que él tenía de controlar el tiempo y el espacio. Tiene ese resbalón lógicamente en la Champions frente a Manchester United en 2009, si no me equivoco, que luego con el fallo de Anelka pues Chelsea se quedaría sin Champions aunque luego la ganaría tres años después pero John Terry a mí me da la sensación de ser un jerarca del área y además potente en el juego aéreo, bien al cruce, intimidando a los rivales en una Premier League que tiene que enfrentarse con bichos cada semana. Así que John Terry y Nesta es mi pareja de centrales. En el centro del campo, como os decía antes, he estado a punto de meter a mi hermanito juvenal, le he puesto luego al lado por ser un jugador que me ha entusiasmado y que me ha gustado y sobre todo por el carácter que él tiene sobre el césped pero evidentemente no he estado al nivel de estos otros y me voy a fijar en Andrea Pirlo por delante de la defensa, una auténtica maravilla de futbolista, un metrónomo, ese tipo de jugador con tanto físico alrededor, con tanta gente corriendo, ese jugador que ponía pausa y que te viene al balón de la izquierda, te la manda a la derecha, me juegas en corto, te juego en largo, vienes a recibir, vengo a darte el apoyo, te tiro el desmarque, se suele decir que los balones largos es el hombre que corre el que te marca el pase, pero es que Pirlo dirigía la orquesta desde el centro del campo, ese centro del campo con Gattuso, Sidor a los lados, eso era un espectáculo y con Pirlo en la base para circular el balón, para darle tranquilidad al juego y para darle pausa y darle tiempo a todo el mundo para que pudiera desplegarse, otros centrocampistas como Xavi, como Iniesta, pues han sido buenísimos, evidentemente, pero a mí Pirlo me despertaba algo especial, me gustaba mucho ver ese Milan de principios de los 2000 con Sidor Gattuso y Pirlo, y Pirlo ahí es que era pura poesía, así que Andrea Pirlo le pongo ahí por delante. Luego, le acompañan dos, uno es Agustín Jai Jai Ococha, era tan bueno que había que decir dos veces el apodo el Jai Jai, un jugador impresionante, cuando coincidió con Ronaldinho en el Paris Saint-Germain, coincidieron un año, mucha gente decía que iban a París, al Parque de los Príncipes, no iban a ver a Ronaldinho ni iban a ver al PSG, iban a ver a Agustino Cocha, futbolista nigeriano que tenía una calidad impresionante, además, un media punta, no solamente orientado al disfrute y al pase y al regate, sino que también el tío metía la pierna dura cuando hacía falta, circulación de balón, conducciones, golpeos desde fuera del área, faltas, gambetas, balones por encima, para los más jóvenes, si no lo habéis visto, poneos en YouTube, Agustino Cocha, a ver qué os sale y vais a disfrutar un montomazo, memorable Juegos Olímpicos de Atlanta 96 con la medalla de oro para las Super Águilas para Nigeria y ahí Agustino Cocha que es uno de los mejores futbolistas africanos de toda la historia y un gran jugador que en Europa es verdad que no, o en el Volton, evidentemente, en el PSG, pero sí que es cierto que quizá un salto más porque calidad la tenía de sobra y un jugador que a mí me ha enamorado, me ha cogido con 10 años más o menos, 9-10 años y esa Nigeria campeona de África en 2004, esa Nigeria que va a los Juegos Olímpicos en el 96, esos mundiales, esa Nigeria que elimina a España en el mundial del 98, pues Agustino Cocha como denominador común, así que Jai Jai está dentro del equipo. Al otro lado me voy a fijar en Yalmiña, yo recuerdo los partidos de los domingos para la noche del Canal Plus de por Madrid, de por Celta, de por Barça y esos partidos eran zona Yalma, un jugador totalmente imprevisible, un jugador capaz de inventarse jugadas de donde no hay nada, de inventarse espacios, de inventarse regates, era completísimo, competitivo, no le gustaba perder ni a las canicas, los duelos con Mostoboy en los derbis gallegos eran la leche, eran un disfrute impresionante los partidos contra el Madrid, eran goles de falta, la alambreta por encima de la cabeza, esos recortes, esos enfrentamientos con Fernando Hierro cara a cara, no, era fantástico Yalmiña, un jugador diferente, se quedaría sin Mundial, por ese encontronazo con Irureta donde le pegó un cabezazo y se quedó fuera del equipo y luego ya se quedó sin Mundial y eso seguramente le dejó sin sin su Mundial en las vitrinas porque lo cierto es que Caía tenía para haber ido con la canadinha y Yalmiña tiene que estar porque era un jugador de los que te emocionaba y dudaba entre Yalmiña y Ronaldinho no sé si se podrían meter a los dos en el mismo pack porque los sentimientos que a mí me han despertado han sido muy parecidos Yalmiña en campo del Milan tirando un penalti a Lopanenka en la Champions con todos han sido encima de él bueno pues cosas de ese tipo que hacen que a mí me enamore así que Yalmiña y Ronaldinho yo lo escondería en ese mismo escalón en ese interior izquierdo y ahí cada uno que elija el que quiera pero Yalma sí o sí tiene que estar y arriba poco original Samuel Eto'o en uno de los lados sí el futbolista camerunés cuatro copas de Europa medalla de oro olímpica en Sydney 2000 dos copas de África pues no sé infinidad de goles un futbolista que en esa final de 2009 cuando de la Champions frente al Manchester United cuando Guardiola ya le había dicho que no le quería de hecho intentó quitárselo de encima en el verano anterior pues marca ese gol ese recorte con Vidic mete la punta del pie y consigue marcar ese 1-0 inicial que abría el marcador y venía a hacer un poco así la mano esa sangre de su sangre de su padre que le había mandado un mensaje por la mañana diciendo que iba a marcar y hay una frase que él dice siempre que es que cuando recorta y ve que Vidic se cruza él dice yo metí el pie ahí y pensé aquí o marco gol o me arranca en el pie pero yo tengo que meter el pie aquí porque le prometí a mi padre que hoy iba a marcar así que Samuel Eto'o un león indomable o sea yo creo que cualquiera que le ha visto jugar sabe de lo que estoy hablando luego otro punta Marco Van Basten he puesto tres delanteros y arriba porque este es un equipo ficticio con lo cual tampoco hay que ser muy riguroso Marco Van Basten es ese futbolista en esa calidad extra que él tenía en ese punto de remate en ese pues con las dos piernas de cabeza vaselinas voleas podría haber entrado en ese en ese once finalmente lo he dejado fuera como decía al principio y me he fijado en Roberto Baggio si yo tengo una imagen de Roberto Baggio que es en el año 94 mi padre jugaba en unos veteranos un equipo de veteranos del barrio y yo iba siempre iba allá a concentración me metía en el vestuario me iba a jugar me sentaba en el banquillo bueno pues estaba por ahí dando vueltas y en el 94 yo tenía 10 años y recuerdo que en España Italia en los cuartos de final del mundial de Estados Unidos se jugó un sábado a la misma hora que estaba jugando el partido de veteranos y se paró el partido para ver la prórroga del España e Italia y los veteranos tomando cerveza en el bar y vi como Roberto Baggio nos marcaba ese gol con su coleta con sus botas de adora de un delantero que venía a recibir se metía entre líneas era listo era rápido era inteligente me encantaba me encantaba a Roberto Baggio por eso lo tengo que meter ahí porque el impacto que tuvo en mí fue impresionante siendo muy joven así que el bambino de oro tiene que estar y la punta de ataque y Didier Drogba no podía ser otro el futbolista Costa Marfileño su gran Debes que nunca ha ganado una copa de África a pesar de jugar dos finales en 2006 y en 2012 ha fallado los penaltis uno en la tanda de penaltis de 2006 y otro en el tiempo digamos reglamentario del año 2012 frente a Zambia lanzando ese penalti a las nubes tampoco ha pasado nunca en una primera fase de un mundial a pesar de haber disputado tres pero tiene su Champions en 2012 un jugador dominante también es una sensación parecida a la que decía de John Terry el dominante de la situación de ser ahí el jerarca del área balón directo a Drogba la bajo con el pecho y juego de cara voy a acciones de remate con la derecha con la izquierda con los giros también evidentemente estaba dudando entre meter a Henry y a Drogba a Henry me forré la carpeta del colegio con Henry y fue mi primer fondo de pantalla de mi ordenador una acción donde Henry coge un balón y celebra un gol con el Arsenal pero Drogba también está ahí ¿de acuerdo? así que si Yalmiña y Ronaldinho es compartido también Drogba y Henry se van a compartir esa posición de nueve de atacante principal así que este es mi once de favoritos jugadores que me han calado que me han gustado y que pues me han tocado la fibra y por eso los pongo encima de la mesa ¿qué os parece mi once? ¿qué os parece la sección? aquí nos gustaría que trajera para que diera su once de favorito ¿qué jugador os ha encantado y no está en este once? ¿qué jugador de este once? bien os chirría un poco porque no os gusta espero vuestros comentarios dejáis en la cajita además de like campanita suscripción y lo que se tercie un fuerte abrazo